¿Cómo participaron? ¿Cuánta gente hubo? Me dijeron que cerca de ocho cuadras, ¿no? Sí, calculamos ocho cuadras. Muchísima gente, por suerte, teníamos mucho miedo con el tema de la lluvia, pero bueno, la gente sigue reclamando por Santiago, la gente quiere justicia, quiere que aparezca Santiago y se demuestra en la calle, se demuestra, esta es la verdad. Hubo una gran intervención artística con gente con máscaras a lo largo de toda la movilización. ¿Cómo fue esto organizado y cómo crees que impacta a la gente? Impacta muy fuerte, ya se viene haciendo esta intervención en distintas marchas y realmente uno marchando va siendo muy fuerte porque se te van apareciendo en distintos lugares, realmente lo tienen armado de muy buena manera como para que sea impactante, no solo para la gente que va acompañando la marcha o los que miran la marcha, sino para los que vamos también marchando. Es muy fuerte y muy importante esa intervención, muy lindo.